Sigo firme Un traficante de la muerte, así me pueden llamar Destacado por valiente, de la escolta personal Soy hombre de su confianza, soy un guerrero letal Jefe de allá desde adentro, todavía se le obedece A mi no se me ha olvidado, siempre lo traigo presente Por este mi gran señor, voy más allá de la muerte Los recuerdos se grabaron, y no se pueden borrar Yo siempre acaté sus reglas, y para su bienestar El camino que estorbaba, yo se lo pude limpiar Me duele que esté en prisión, como usted no se imagina Lo espero con muchas ansias, a mi me sobran las pilas Los traigos no me cargarás, pa' seguirlo todavía El señor mayo zapada, a mi me dice tocayo Por clave soy veintitrés, y de aliado tengo al diablo Soy del pelago también, y tenga mucho cuidado ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina